De San Jacinto Bolívar es la gaita, de sus entrañas nació este folclor. Somos personas cercanas, somos personas que vivimos apasionadas por la cultura y que entendemos el valor y la capacidad de la cultura para transformar vidas. Y yo por eso quiero agradecerles a todos ustedes, porque ustedes crean país todos los días desde lo que hacen. Porque miles de jóvenes se forman mujeres con las capacidades que ustedes transmiten. Y es cierto que la cultura necesita más apoyo. Es cierto también que nuestro presidente Iván Duque ha hecho un gran esfuerzo, porque la cultura no sea la cenicienta de los presupuestos del país, sino que pueda tener un mayor presupuesto de inversión para llegar a más territorios. Y hemos tenido el presupuesto más alto en cultura de toda la historia. Pero nos sigue haciendo falta, porque tenemos tanto talento y tantas oportunidades que generarle a esos talentos, que la única posibilidad es seguir llegando a los territorios. Y esa es la razón por la que tenemos que seguir llegando a municipios como San Jacinto, que representan lo mejor de nuestra cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.